Hola, ¿qué tal? Servan aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel, y esta vez tenemos unas cuantas noticias. Primero que nada, ya han puesto un poco más de misiones para lo del festival NIR, haciendo que tengamos 500 gemitas extras. Muy bien por ahí, recuerden que este evento nos bajó un poco de gemas, pero como siempre les digo en Duel Links, siempre los eventos redistribuyen las gemas, básicamente para que durante el mes te den la misma cantidad de gemas, así que no hay ningún problema. El problema es cuando algunas personas pueden conseguir más gemas que otros, debido a, por ejemplo, el PvP, donde si se bajaban tenían más gemas, ¿verdad? Ahí nunca nos dieron una compensación, pero bueno. Luego tenemos también un nuevo sobre de selección, ya sabíamos que los sobres que están actualmente se iban a ir el día 3 de abril, y bueno, ahorita nos dicen que los siguientes sobres empiezan exactamente cuando ya se van estos. Ahora, lo raro es que no creo que se vayan y vengan los otros, bueno, no me acuerdo si los otros se van por la noche o por la mañana, vamos a verlo de una vez. Vamos a ver, Shop, para asegurarnos. Ah, no, no dice exactamente cuándo se van, nada más dice los días. Entonces me imagino que ya cuando pasen horas, pues ahora sí nos va a decir. Pero bueno, dice 6 días, entonces suponemos que es para el día 3, efectivamente. Lo que sí es que creo que no están tomando en cuenta el mantenimiento. Estoy casi seguro que el día 3 por la noche es cuando terminan los sobres y va a haber un mantenimiento, y luego ya el día 4 por la madrugada es cuando ya estarían disponibles los nuevos sobres. Entonces para nosotros, para la mayoría de las personas que estamos en América, va a ser para el día 4. Pero bueno, estos sobres son los sobres que precisamente ya habíamos visto antes en filtraciones. Links de eso en la descripción, ya que ahí muestro cuáles cartas ya tienen animaciones dentro del juego. Pero bueno, primer sobre adicional, el que supongo que es el sobre principal, así como el tribrigada. Máscara del gobernante, arquetipos totalmente nuevos, irrumpen en el juego. Consigue monstruos de espía, que se fusionan con monstruos de luz y oscuridad. Los maguillaves, que emplean las invocaciones por fusión y por ritual. Y los gunkan, que aprovechan los efectos de los monstruos exit con distintas combinaciones de materiales. También se incluyen cartas que funcionan bien con estos nuevos monstruos. Cartas recomendadas, selección especial, SR, dramaturgo de espía. Aquí explica un poco de los monstruos y todo eso. También tenemos el cuarentis despiánico, perdón. El cual es básicamente el boss monster. Pero bueno, ya también nos informan de qué rarezas van a tener. UR y SR. Y también dicen otras cartas que son URs. La alma espada iris. UR, dragón hambriento benémigo. Y UR, inteligencia anti-humana. Cartas que también ya habíamos visto, pero igual ya nos están diciendo que son URs cada una. La única que fue SR fue dramaturgo de espía. Ahora, algo que quería tocar, algo muy importante. Es que muchos, muchos jugadores están muy entusiasmados por los alma espada. El problema aquí es que, bueno, según muchos, este es un muy buen deck. Entonces, aquí es donde digo, qué raro, ¿no? ¿Por qué no nos dices aquí que viene el alma espada si es un muy buen deck? O sea, obviamente Konami diría, oye, te estoy vendiendo uno de los arquetipos muy buenos. Más esperados de los jugadores del TSG. Así que, sí, cómpralo. O sea, te lo vendo por esto mismo. Entonces, el hecho de que no lo diga. El hecho de que nada más diga otros arquetipos. Pero que sí venga la carta, es muy probable que es porque no va a venir completo. Los jugadores del TSG seguramente ahorita ya tienen recuerdas de Vietnam con Duolings. Porque pasa lo mismo. No vienen las cartas por completo. No vienen los arquetipos completos, pues. Entonces, habrá que esperar a que salgan más cartas de estas. Váyanse preparando para eso. Y, pues, si quieren algún arquetipo en específico y ven que no están todas las cartas. Pues mejor espérense a que salgan. Lo que sí es que, bueno, ya hemos pasado dos meses y medio. Entonces, lo más probable es que para que cuando salgan nuevos packs, sean otros dos meses y medio. Espero que esto cambie. Espero que sí salgan un poquito más rápido. Por lo menos mes y medio. Dos meses a lo mucho. Pero sí. O que por lo menos haya otro tipo de contenido para que, pues, se esté moviendo el competitivo también, ¿verdad? Pero bueno, sobres adicionales que más que velocidad, otro de los que ya habíamos visto. De hecho, sí, sobres adicionales, ok. Sí, pensé que, no sé por qué no dijo sobre esa lección, pero bueno. Más que velocidad, las especialidades en invocación por sincro, Velocirroid, Majestic y Flor. Tienen nuevas cartas. Combínalos con las cartas ya existentes de este sobre que los complementan para crear un deck de sincronía totalmente nuevo. Vale, cartas de recomendadas. UR, dragón estelar, majestuoso, fugaz, monstruo de nivel 11 con 4 mil de ataque. No vamos a leerlo. Aquí lo pueden leer ya en sus noticias. Y luego tenemos la UR, dragón sincro a la transparente cristalina. Igual otro que ya habíamos visto, pero que no tiene animación. Ojo, como dije, si quieren ver las animaciones, links en la descripción. Otras cartas son UR, como maronesa de la flor. Carta muy buena porque es genérica y te puede destruir una carta por turno. Entonces, vale. UR, motorista a la transparente de alta velocidad. UR, wolf, frayet, viento estelar. Va. Y luego, fin de sobres de oferta. Las siguientes sobres de selección no estarán disponibles después de estas horas. Ah, mira, empieza desde antes entonces. Vale, aquí ya nos están confirmando la hora en la que se quitan los anteriores sobres. Que es el 3 de abril a las 7 de la noche de México. No creo que aquí empiece un mantenimiento que siempre empieza hasta las 10.11. Pero bueno, igual y tengamos un tiempo en el que no haya ningún sobre simplemente y luego ya empieza el mantenimiento. Porque la veo un poco difícil de que no tengamos mantenimiento. Especialmente porque todavía no tenemos las cartas en sí, o sea, los cuadritos de las cartas. Solamente tenemos las animaciones y cuáles serían los sobres. Tampoco tenemos el sobre en sí. Así que sí o sí deben de poner todas estas cosas antes de que salgan. Entonces, lo más tardar es que empiece un mantenimiento antes que eso. Pero podría haber un mantenimiento anterior o simplemente una descarga de datos. Sea como sea, como también termina el evento de NIR. Estoy casi seguro que tendremos un mantenimiento en el momento que termine el evento NIR. Los sobres que se van son Resurgimiento de Leyendas y Fuerza Incondicional. Los dos sobres de selección que tenemos actualmente. Así que, vale. Esas son todas las noticias que tenemos por el momento. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Como dije, desgraciadamente no vamos a tener todas las cartas que muchos están esperando. Yo sé que muchos están esperando los Alma-Espada por completo. Pero pareciera ser que no los vamos a tener. Pareciera ser que únicamente vamos a tener las cartas que hacen falta de los sobres. Que ya más o menos teníamos cartas como Dawn of Majestic. Pero bueno, los estaré leyendo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y también no olviden suscribirse al canal para no perderse de más videos con noticias, más filtraciones. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.